Levantemos los sobacos Levantemos los sobacos Levantemos los sobacos Levantemos los sobacos Mira, huela En aquel día le vi un gran montón de pelitos ¿Quieres ver? Huela Es el culo del poy Es el suyo Revisemoslo, revisemoslo No, el culito no deja Aquí, aquí, aquí Mira, pero jugando negro de la camisa Y unos dos pelitos ando ahí Igual que la del pollo 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 Y ahora nos vamos a ir a quitar todos los pelitos Los hombres, los hombres, los hombres Con la maquinita esa va Ponganla a cargar y las rasuran Los que dejan crecerlos Ah, revise A Henry, busquemos a Henry A Chuga también Con este, ve No, no Yo me lo quito Ahora me toca Ahora me toca Yo me lo quito Mira, ahí se ve Ay no Ni le sale Nunca he conocido a una mujer así se penuda Henry A Henry Vamos a buscar ¡El pelo! No es aquí En ría de fuego Ya no me voy a rasurar sino acera los pelos del tobaco el ipe como andan ah ya lo vamos a revisar tambien pero tenemos que lavar jaro mucho y esa es la mira que se rasura seco no se rasura pero no es que se rasure no le sale nada bien chiquito mira este guante de boca esta chiva ese guante inspeccion a la bicha inspeccion a la bicha mire bicho se ha educado aqui esta el paso ve aqui ve ah el caminito esta con forma bien bonita y la alfombra tambien empezamos con la con la kc con la kc la llave si primero andamos revisando la frente ajá vamos a ver el cinto de frente vamos a ver quítale voliente que ella no lo utiliza vienes frente tres dedos vayan el lente tenía una semana que no usaba lente hoy de repente bigote bigote mmm no se ría no se ría me marca la camina ajá está bien axila axila quítale vienes onda yo siguen aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa esto es lo que voy a hacer hombre casualidad no porque le va a arruinar la cara pero ya vamos a la prueba a la verdad a la verdad la camina está de peluda la camila el personal de la bicha tiene bigotes estos dos pelos de luna por favor eso sí la ruina no lo quita qué dice tu mamá qué dice tu mamá no es mentira son creencias la prueba final igual que la andrea la andrea tiene menos tiene como tres días con pinza más dolor obviamente cuesta más porque te le va con todo y raíz pero siempre nace depilación no se ha buscado un hombre de depilación me venga ahora se traje con pinza después de yo todo el día el lunes para hacer una casa el día la noche como dijiste vos misma se llama depilación con placer al final me lo corto no me lo corto a saber cuál prueba faltó la de la nariz así para ver quién es que es una inspección para una inspección no no queremos ver qué tan grande es tu hoyo ah ah qué peluda eso sí tiene que ser con cómo se llama con cera con wax mira esta vista qué cochina de no no tiene que ser con con cera tiene que ser de la yen es que la yen no le gusta porque tiene grande hoya aquí como que es que es un barril así dios guarde camarada el nombre dios guay no qué horrible lo que se llama que se llama que se llama que se llama cero que es un barril así para que dónde va la fuerza el cuerpo la fuerza la fuerza la fuerza la fuerza raro como dijo aquella y la hacen en todo vamos a revistar aquello si venga bajense chico abajo venga 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 hilo aquí vamos a perrear aquí esta chivo va a estar bonito oye nos podemos tirar hasta de cabeza aquí igual que el ninja mira hoy el viento esta haciendo grande venga 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 primer paso venga venga si le contamos hasta las entradas de aquí camarada una mano entera ah sugar vos sos futuro calvo vuela 4 más no hombre si es que hasta aquí le llega 5 dedos y medio siguiente 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 bigote que horrible eso yo me quito la camisa yo me quito la camisa la nariz la nariz la nariz peluda la nariz la nariz venga pues la nariz la nariz la nariz si eso se le va a los cinco y la en la vida y la chica ¡Ay, no! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Ay, no! ¡La chiche, la chiche, la chiche! ¡Ay, no! ¡El pecho! ¡Chile! ¡Mira, mira! ¡Rasurante, chile! Ahora sí, la nariz, paso final. ¡Ja, sí, sí, sí! ¡Fue la limpieza! ¡El Amazonas! ¡Eso necesita limpiarse! ¡Vamos, pacientes, participantes! ¡Mamilo! ¡Primero la frente! ¡No tiene este, casi no! No, aquí tenemos que empezar por la oreja. ¡Fue la oreja! ¡Cuatro! ¡Llevo la oreja! ¡Llevo la oreja! ¡Llevo la oreja! ¡Llevo la oreja! ¡Cuatro! ¡Es inteligencia! ¡Cuatro, cuatro, dos y tú mismo! ¡No, cuatro y medio! ¡No, cuatro y medio! ¡A igual que aquel de... ¡Bigote! 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 ¡No, no pasa! ¡Esta barba de Matías Delgado no te ayuda en nada! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Dia, ahora, ahora! ¡Dia, ahora es lindo! ¡Sobaco! ¡No, hombre! Esto es de que empezamos en las panzas empezamos mal. ¡O One! ¡Upo! ¡No te de verdad! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! 잠áate, que te verás. ¡Usotra! ¿Te goto atrás, hermano? ¡Socaste la máquina! ¡Vuyöglichón! Si no es regarderla hace algo! ¡Hombre, vos! Pareces, diferentes. ¡Vaya! ¡La nariz! ¡Está peor! ¡No! ¡De tu gusto! una buena limpieza por ejemplo ahí lo le reservamos la mitad de la mitad del pecho de la nariz le no más de soba con un soba con solo y el bigote de la mitad no pero no lo he visto de dónde a qué va a comprar una hola venga que estamos resonando bien estamos revisando todavía el soba con soba con soba con así va en la nariz bien el vino los corredores pero se vio nomás porque la que yo creo que queremos de otro lado lejos ay dios ay dios ahí con la mexicana la vamos a regar y Liz Mari también bueno chicos porque no arreglan este molino la vez tanto hombre que hay aquí mecánico técnico tanto hombre trabajador porque no afilan los discos pues pues sí pero es que miraba la gente yo lo que digo va la gente que tiene molino todo el tiempo tiene las cosas y ese trabajo de más que no necesita ser y aquí una vez al día para que tenga que estar repasando la masa así no es justo mire yo tengo un amigo que es molinero y estos días está con una lima ajá dándole a los dientes tiene que darle los pasados para que salga de molino imagínese irán trabajar ahí estarla pasando de nuevo mire cuántas personas para moler una guacaladita una, dos, tres, cuatro una guacalada hija y si vas a un molino escuchame Angie si vas a un molino que vas a hacer vos vas a llevar tu guacal y la persona que te está moliendo lo va a echar y te va a hacer la masa que vas a hacer vos nomás estarla medio amasando echarle agüito si querés y echarle guacal no creas que van a haber cuatro personas en un molino moliéndote ok Angie vamos a la inspección ¿con quién empezamos? vaya con la norma con la normita primero estamos inspeccionando huele el cabello ya le habíamos medido tres tiene tres de frente siguiente bigote bigote veamos normita su bigote si se lo quita le sale pero se lo quita siguiente no le sale el bigote siguiente la axila la axila a ver si le andas peluda es lo más pasable que anda ahorita ahora y ahora el último los pelos de la nariz es que esta mujer no tiene hoyos nada yo grabé moco no limpia limpia está bien limpia no te haga venga para acá primero la frente tres llámela mejor la frente tres y un poquito que le salva a esta casi cuatro cuatro de frente bigote 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 hey esta es la más haciada la Angie la más haciada hoy te rasuraste pa no siempre la'm así bigote god asi una arruga pa ta bien ta bien nariz también también jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj subsido para frente en la ventura esta pelona 12 3 y medio este chumacito le salva más o menos 3 y medio tiene un poquito de pelito viene más que yo siguiente siguiente axila limpia bien limpiecita revisa el pelo también piojo 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 no no es piojo ay no hay que ir a rego con el pelo ay ustedes vieron a ver como se le miró sabes cuál es tu ventaja sabes cuál es tu ventaja que por ejemplo si ahorita que estás moliendo aquí en la masa y te va un pelo van a decir ah pero no hay problema porque es pelo de hombro van a decir esta corto ya que sea tuyo pero ayer que graciosa te miraba porque vivas en el cielo gracias